El día de hoy en las instalaciones de la unidad para las víctimas finalizamos en las horas de la mañana el primer día de plenario de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas. Allí estuvo nuestro director general el doctor Ramón Rodríguez toda la mañana escuchando y respondiendo todas las inquietudes de los diferentes integrantes de la Mesa Nacional, inquietudes que llegaban o que presentaban la problemática de las víctimas de todo el territorio nacional. De igual manera vamos a estar acompañándolos en todo lo que tiene que ver con la discusión y aprobación del plan de trabajo de la Mesa Nacional, plan de trabajo que por supuesto va a definir todas sus acciones en el 2022 con las cuales ellos pretenden hacer todos los espacios o pretenden incidir en los diferentes espacios de la política pública de víctimas. Van a elegir los diferentes representantes a los subcomités, al comité ejecutivo presidido por el presidente de la República, los delegados ante la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y en general los diferentes espacios en los que ellos participan de la política pública de víctimas. De igual manera es muy importante señalar que ellos van a trabajar la ruta que van a tener con los diferentes representantes a la Cámara de Representantes que se van a elegir el próximo 13 de marzo por las curules de paz. Es la oportunidad de estos 10 años de prórroga de la ley, la ley 2078, pero adicional a eso es aprovechar para trazar el derrotero. Es una oportunidad grande que está de esta mesa, tener la oportunidad de trazar el derrotero para a futuro seguir en todo ese proceso de implementación, pero también de hacer incidencia frente a cada uno de los procesos que nosotros desarrollamos. Quiero compartir con ustedes logros del año 2021, pero también para que ustedes nos ayuden a construir esos logros y cumplir con esas metas para el año 2022. 2021 nos fue muy bien, tuvimos casi 950 mil millones de pesos en pagos de indemnización llegando a 126 mil. Ustedes conocen y cómo hemos aumentado ese porcentaje en el territorio, estamos llegando casi al 15% en un promedio nacional cuando uno revisa y ojalá pudiéramos seguir avanzando en esta ruta frente al pago de las indemnizaciones. Hay algo importante, que llegamos el año pasado casi al 40% con el acumulativo de pago de víctimas en el exterior, llegamos y un compromiso de 5.140 indemnizaciones que pagamos el año pasado en víctimas en el exterior, de ese universo de 26 mil que tenemos y más el acumulado del año inmediatamente anterior, que fueron mil, más unas 4.300 que venían históricas, ya estamos alrededor del 40% de pago de víctimas en el exterior, cumpliéndole a las víctimas frente al pago de la indemnización.